El Hotel Occidental de Isla Cristina acogió este martes la presentación del Festival de Música Isla Sónica, una propuesta atractiva, fresca y de calidad, dentro y fuera del escenario, en la senda de los festivales anteriores que situaron a Isla Cristina, en el centro de la música indie en España. Del 7 al 9 de junio el anfiteatro isleño será escenario de un cartel de música internacional que reunirá a grupos de diversos puntos de Europa. Además, la piscina del Hotel Occidental se convierte en otro escenario con actividades y DJs. Cuando vino los hermanos, también meto a Manolo que está aquí con nosotros. Con este proyecto, nosotros no podíamos decir que no en absoluto, simplemente tenderle la mano y acogerlo porque es un festival, no solo ya para mi gusto, un festival muy bonito y que pega mucho aquí con esta línea de la población, lo que entendemos de música, porque tiene una calidad musical sobresaliente, sino también que es muy esperado por Isla Cristina. Para nosotros es un placer acoger festivales como este, que ponen en valor la música, con grupos tan importantes y reconocidos como Newman, Cálsula, Los Jaguares de la Bahía, de la Bahía, hasta apuestas locales como Chica la Papa, que también es importante mencionarlo. Y nada, que seguro que disfrutamos muchísimo y que estaremos encantados de haberos por aquí. Todos los directores que han ido pasando y todos los trabajadores de este hotel siempre nos han apoyado, nos han ayudado y han creído en este proyecto y por eso estamos aquí de nuevo. Por lo tanto, también extender el agradecimiento a todos los trabajadores que forman esta gran familia del Hotel Occidental. Abonos con alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en primera línea de playa, a solo dos minutos del recinto del festival, la excelente gastronomía de Isla Cristina, junto con actividades náuticas, perfilan un evento que cuenta con la colaboración de la Diputación y la agencia Destino Huelva. Toda la información sobre artistas, entradas y alojamiento